Es muy importante, tomé una decisión de vida, pensando en millones y millones de niñas, de niños, de mexicanas, de mexicanos. Hoy hemos conformado la Alianza Progresista y hemos decidido apoyar con todo, hasta donde tope, a la doctora Claudia Schoenbaum. Yo no tengo partido, no sé si me voy a integrar a un partido, no lo he decidido, pero sí, desde la sociedad y desde mi trinchera, la habremos de apoyar con todo. Ella es producto de la educación, ella sabe que la educación transforma vidas, cambia vidas. Decía Mandela, el arma más poderosa para transformar el mundo es la educación. Y estoy cierto que la doctora Schoenbaum hará uso de esta arma poderosísima que es la educación para seguir transformando a México. Y algo también lo quiero dejar muy bien claro, porque ya estoy viendo cómo están pensando algunos que no les va a gustar mucho esta decisión. No busco chamba, no necesito hueso, lo que estoy buscando es proyecto y un proyecto transformador que le dé a la gente un piso básico de progreso, de bienestar, de garantizar los derechos como la educación, la salud y los programas sociales. Estamos contigo, doctora Claudia Schoenbaum.